hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de aritmética de su canal algebraica con gonzalo y en este vídeo vamos a resolver una división por dos cifras y acá tenemos una división tenemos 7.546 dividido 42 y para resolver este ejercicio vamos a utilizar la tabla de multiplicar del número 42 que aparece en pantalla y lo primero que tenemos que ver si el primer número del dividendo es mayor o igual al divisor y vemos que 7 es menor que 42 no lo podemos no lo podemos dividir así que vamos a marcar los dos primeros números del dividendo y ahí sí tenemos una división 75 dividido por 42 también podemos preguntar cuántas veces cabe el 42 en el 75 o también que número multiplicado por 42 nos da un resultado que se acerque a 75 sin pasarse y vamos a la tabla vemos que 42 por 2 de 84 nos pasamos no nos sirve y 42 por 1 nos da 42 y es el 1 el número que estamos buscando lo escribimos en el resultado y ahora multiplicamos 1 por 42 nos da 42 para llegar a 75 nos faltan 35 nos faltan 33 y ahora marcamos el siguiente número el 4 lo bajamos y ahora la división está en esta parte 334 dividido 42 también preguntar cuántas veces cabe el 42 en el 334 o también qué número multiplicado por 42 nos da un número que se acerca 334 sin pasarse vamos a la tabla y vemos que 42 por 8 da 336 ese no nos sirve porque nos pasamos y vemos que el 42 por 7 da 294 así es que el 7 es el número que estamos buscando lo escribimos en el resultado y ahora multiplicamos 7 por 42 nos da 294 para llegar a 334 nos faltan 40 ahora marcamos el siguiente número que es el 6 lo bajamos y la división está en esta parte 406 dividido 42 entonces preguntamos cuántas veces cabe el 42 en el 406 o qué número multiplicado por 42 nos da un resultado que se acerque a 406 sin pasarse vamos a la tabla vemos que 42 por 10 da 420 el 10 no nos sirve y también vemos que 42 por 9 da 378 así que el 9 es el número que estamos buscando lo escribimos en el resultado y ahora multiplicamos 9 por 42 nos da 378 y para llegar a 406 nos faltan 28 y 28 ya no podemos seguir dividiendo porque es menor que 42 y la división queda hasta acá por lo tanto la división de 7546 dividido 42 nos da como resultado 179 y así estamos terminando este vídeo si te gustó dale me gusta espero que te haya gustado que lo hayas entendido y nos vemos en el próximo vídeo chao